Los puntos Arriba el amorito Por el vaso río Los amigos de las costas Los amigos del sur Para el que te esperan a estar Comparte, comparte Música Música Cuando estabas a mi lado Encontrando la razón Que tragedia Que lastiba mi corazón Cuando estabas a mi lado Yo era muy feliz Lo que valoraste El amor que yo Te di Música En casita ¿Dónde está la cervecita? En la fiesta del trabajador Chupa rápido Chupa rápido Chupa rápido Semillado, semillado Los puntos Música 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 Ya por tu culpa Tomaré En las cantinas yo Te olvidé Por tu culpa Tomaré Las actividades Te olvidaré Chupa rápido Chupa rápido Chupa rápido Chupa rápido Chupa rápido No hace eso Porque la tarifera Si suena en todo el Perú Y ahora dos en sus casas Saltando, saltando Lo he saltado, lo he saltado, lo he saltado Lo he saltado Y las chicas, me callan Sírvete lleno, sírvete lleno Sírvete lleno, sírvete lleno ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? ¿Por qué? Que te alejas de mi lado Contendo la razón Qué tragedia y qué dolor Encima de mi corazón Cuando estabas a mi lado Todo era muy feliz Pero nunca maldaste El amor que yo te di Perdí el amor que yo te olvidé ¡Nos de grandes amigos! ¡Para Sanerio, para Luisoma! ¡No de tomate! ¡Oye! ¡Fuera Toquicia! 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 Por tu culpa Y los santos de tu vida Y los santos de tu vida ¡Déjame! ¡Señor de Lima! ¡La gente de Lima, Perú! ¡Y por la de la Caguirella! ¡Déjame su espacito de los putos! ¡Sanguchito! 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 ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Ya voy por tu culpa! ¡Eles cantina yo! ¡Lo olvidaré! ¡Y ahora por tu culpa! ¡Y los santos de tu vida! ¡Luego en dos sueños! ¡Luego en dos sueños! ¡Yo te olvidaré! ¡Luego en dos sueños! 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 ¡Gracias a Lima! ¡Gracias a Pelú! ¡Gracias a mi gente bonita! ¡Esta es la fiesta del trabajador! ¡Gracias por esa poniente transmisión! ¡Comparta! ¡Comparta! ¡Ahí es! ¡Gracias! ¡Gracias también! ¡Gracias! ¡Nos vamos a los estudios de La Caliña! ¡Con más sorpresas!